Estos son exóticos, son como el persa, pero con el pelo corto. Fueron creados precisamente para que no tuvieran tanto pelo, son mucho más fáciles a la hora de hacerle todo el toilet y todo esto. Y entonces, pues bueno, ahora le hemos pillado al chiquen a la hora de la comida. Son gatos que también son juguetones, pero son gatos más tranquilos. Aquí sí que tenemos un buen ejemplar de bengala, ¿no? Sí. Esto es un bengal o bengalí. Es una raza que empezó con una hibridación, con un Felis bengaliensis, buscando lo que querían hacer, era un gato leopardo. El Felis bengaliensis es un gatito salvaje que viene de allí, de por la zona de la India. Ahora actualmente ya la hibridación es prácticamente cero. Estos gatos ya tienen muchas generaciones. Ya es una raza consolidada. Aquí es muy importante las rosetas, las rosetas que estén un poco abiertas, que tengan buen contraste. Y es muy importante ese brillo dorado que tiene en general, que se llama Glitter. Aquí tenemos la raza de los gigantes, el Maine Coon. Estos gatos son originarios de Estados Unidos. Se considera dentro de los gatos la raza más grande. Pero es que ¿cuánto puede llegar a pesar un gato de estos? Pues un gato de estos puede llegar a pesar tranquilamente entre los 8 y los 10 kilos. Lo que pasa es que son razas de desarrollo lento. Entonces, para que un gato Maine Coon llegue a alcanzar un peso de 12, de 14 kilos, estamos hablando de ejemplares de 5, 6, 7 años. Una de las mayores características del Maine Coon son las orejas. Tienen que estar rectas hacia arriba. Con penachos, como si fueran de lince. Y otra cosa característica es la caja del morro. Ellos tienen un morro cuadrado que tiene que estar la cabeza redonda y el morrito insertado. Así como si se lo hubiesen pegado. Sí, sí. Que hablábamos antes de gatos exóticos, pero estos sí que serán los más exóticos en cuanto a diferentes, ¿no? Hombre, sí. Tenemos los Sphinx. Una de las mayores características del Sphinx es que es un gato que no tiene pelo. Pero nada de nada de nada. Nada de nada. Puede tener un poquito, a lo mejor en la zona de la nariz, se permite, pero el resto del cuerpito tiene que estar desnudito. Claro, por eso se ven todos los pliegues de su piel. Efectivamente. Por eso se ven las arrugillas, porque evidentemente no hay pelo que esconda. Tienen el rabo largo, ¿no? El rabo también es larguito, sí. Y es la única raza que por estándar tiene que estar gordita. ¿Las patas largas también? Sí, son largas y además, si te fijas, tienen unas almohadillas bastante gordas. Tienen las almohadillas muy elevadas, las patitas. Esta es una bebé de cuatro meses y pocos días, o sea que es muy chiquitina, pero hay ejemplares adultos de Sphinx que son muchísimo más grandes. Los Sphinx pueden llegar a pesar unos seis kilos tranquilamente, un macho adulto. Y son gatos con un carácter muy bueno, de verdad que son todos súper cariñosos y un poco frioleros, que son de los que se te pegan. Claro, porque no tienen pelo, claro, pobres. Y su temperatura corporal generalmente suele ser más alta que en otras razas. 40 grados de temperatura por fuera. Como una botella de agua caliente. ¡Vamos, fe! ¡Vamos, fe!